¡Familia, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí ya hoy, gracias a Dios, es viernes. Viernes 28, creo que es, 28 de septiembre. Pues yo aquí voy, familia, salí del trabajo y voy a entrar un momento al Mercadona. Voy a entrar al Mercadona a comprar yogur y a comprar una bandejita de carne o de pollo. No sé qué me antoje ahora ya a lo que ve, para tener para mañana viernes. Para tener para mañana, preparar la comidita, a ver qué preparamos mañana, familia. Y no sé, porque también tenemos ganas de comer tacos. Entonces no sé, a ver qué se nos antoja. De momento, ahora pues pasamos aquí. Compraré los yogures y compraré... Ah, y también necesito comprar arroz. Voy a comprar un kilito de arroz. ¿Qué más fue lo que... Ah, y una pasta de dientes que necesito. Porque ya se va a terminar también la que hay. Y pues eso, familia. Ustedes saben que yo no hago lo que hace que estoy viviendo en este piso, que ya va para tres años. No hago una compra grande de comida, porque no tengo dónde guardar. Entonces toca ir comprando lo que se va terminando. Y así es mejor. Porque a veces cuando llevo bastantes cositas así, me pongo que no sé de dónde guardar. Bueno, vamos a entrar aquí. Yo espero que ustedes estén muy bien, que hayan amanecido súper bien, que disfruten mucho de este día. Como siempre se los digo en los videos, familia. Vamos a entrar aquí. Al Mercadona. Ah, fue madre. Ahí está el de los grandes. Voy a esperar que desocupen uno pequeñito, familia. Era de haber traído el carrito de la concha. Pero claro, como salí del trabajo, yo dije, bueno, cuatro cositas que lleve. Pero nunca es así. Eso siempre uno echa y echa. Y pues miren que me tocó sacar la coli flor, las uvas y el jabón, porque pesaba demasiado esto. Y luego, entonces, más tarde vendré, por lo que me quedó faltando. Y también para comprar la carne, porque tampoco, tampoco pagaré la carne. O sea que, familia, ahora ya no les hablo más hasta que llegue a casa. Porque voy bien cargadita. Bueno, muchachas, pues ya estoy aquí en casita. Pues ahora voy a organizar la compra que hice. La voy a poner en la nevera, porque casi todo es de la nevera. Entonces vamos a ponernos en esto, familia. Hace un sol tremendo, pero no haces calor. El sol está bien brillante, pero no hace calor. Bueno, muchachas, vamos a sacar la compra para este fin de semana. Tenemos la batavia, o sea, la lechuga, estos, esto es un postrecito que dice que es de arándanos. Miren qué delicia, muchachas, antónimos, traje espinata, traje, traje estas, miren, que es la que nos gusta. Pechuga de pavo, familia, para hacer los, los bocatas. Traje maíz dulce para la ensalada, tortilla de patata, que es bien buena. Traje estos champiñones para hacer un pollo con champiñones. Y los quiero, una, unas fresitas de pollo con champiñones. Vamos a preparar la próxima semana. Y traje un salteado de verduras. Salteado de verduras, miren, esto trae champiñones, trae judía verde, trae pimiento, trae brócoli. Y trae, no sé qué más trae por ahí. Pero está bien bueno, miren, que se ve delicioso. Para preparar un arrocito. Y traje este quesito para ponerle a las tostadas. Y aquí al otro. Este es el cilantro. Me gusta mucho el cilantro de Mercadona porque es bien limpiecito, miren, familia. No tiene ninguna, ninguna escarchita de suciedad. Está bien limpiecito. Traje estas tortitas de arroz con yogur que le gustan a mi hija. Estas galletitas con escarchitas de chocolate para acompañar el café, sí. Ah, bueno, también traje otro de estos, miren. Este, que ahora me lo voy a comer. Porque cuando lo traigo del supermercado siempre me da ansiedad por comerlo. Traje estos tomáticos cherry que también van muy bien para las ensaladas. Y también traje esta ensalada china para ponerle así, miren, ensalada china para ponerle así al picado de la lechuga. Los yogurcitos estos que hay para mí. Esto a mí me encanta, ese yogur griego. Le traje esta lechita a mi niña y traje tomate frito para hacer, a ver si hago unas pastas también esta semana. Unos espanguetis o unos macarrones. Vamos a ver, algo que me toque. Porque yo les digo, dice, que hoy viernes 28. No, hoy no es viernes 28. Hoy es jueves 28 de septiembre. En el saludo que les hice, les dijiste que hoy viernes 28. No, 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 no. Jueves 28. Jueves 28, familia. O sea que, aquí estamos. Vamos a ver mañana qué vamos a preparar. Hace días tenemos ganas de preparar unos taquitos. A ver si me animo y los preparo mañana. Mañana viernes, porque mañana, familia, aquí es fiesta. Entonces yo sí voy a trabajar, pero claro, vengo aquí a casa a preparar la comida. Y luego, en la tarde vuelvo y salgo a trabajar. Porque mientras resulte trabajito, familia, hay que trabajar. Miren lo bueno. Si se trabaja, se puede dar uno el gustico de comprar la comidita. Pero si no hay trabajo, no podemos comprar, familia. Entonces yo por eso no desaprovecho. Lo que yo pueda hacer, pues lo hago así sea festivo. Pero si me sale algo de trabajito, pues yo lo cojo y trabajo. Y pues esto es bueno. Voy a poner esto en la nevera. Y luego tengo para comer. Hice unas lentejas, familia. Hice unas lentejas. Anoche seguía a las ocho y media del trabajo. Y como ya no hace tanto calor, entonces pues ya en este tiempo así cocino más. Cuando es verano, casi no. Casi no cocino. Bueno, cuando es verano, pues como que compro más la comida hecha. Y me la paso también es preparando solo ensaladas, así. Pero no, ya ahora con el cambio de clima, a mí me gusta muchísimo cocinar. Me gusta mucho cocinar. Y pues ahora me animo, me animo. Anoche llegué, lo que les contaba, llegué como a las ocho y media de la noche. Abrí estas ventanas y ahí mismo me puse a preparar. Hice una olla con lentejas. Preparé unas deliciosas lentejas con verdurita. Y eso es lo que tengo para comer ahora. Voy a comer lentejas y me voy a hacer unos dos huevitos en tortilla. Y eso es lo que voy a comer. Porque cuando yo preparo lentejas, familia, a veces sí hago arroz blanco para mis hijos. Si les apetece acompañarlo con arroz. Pero a mí no. Mire que yo me como las lentejas sin arroz. Y cuando hago las cubías rojas, también me gusta comer solo el plato único de esto. No le pongo arroz. Entonces, pues, vamos a organizar esto aquí en la nevera. Vamos a armar estas cositas para que no se mueran. Huele la nevera a perejil y a ajo. A perejil y a ajo huele la nevera porque cuando destaco el perejil, que con esto es que yo adobo las carnes y las comidas y todo. Entonces, claro, siempre... Miren que lo tengo aquí guardadito. Ya les muestro cómo se mueran. Lo tengo así. Él ya viene en este envase plástico. Y como ya está, ya lo había destapado, pues entonces yo también llego y lo pongo en este otro tape. Así bien tapadito, miren, y más sin embargo huele la nevera. Y luego lo encuentro con ese perejil. Bueno, esto va para el congelador. Lo vamos a poner aquí. Ah, miren. Tengo que sacar un día para poder arreglar los cajones del congelador. Los tengo. Que ni les muestro porque me da vergüenza. Está bastante, bastante mal organizado el congelador. Vivo más pendiente de esta parte aquí arriba de la nevera. Y no es porque no me quede tiempo, porque a mí sí me queda tiempo el día domingo, familia. Porque yo el día domingo a veces voy y trabajo. Cuando sale trabajo, pues voy y trabajo. Pero solamente es por la mañana. Y luego me quedaría la tarde para poder ordenar un poco estas cajoneras de aquí, del congelador. Pero es que ya también me relajo, me pongo a editar los videos para ustedes. Que logro así editar los videos desde el fin de semana. Y entonces ya, ya quedan listos para subirnos a la semana siguiente. Así toca, familia. Cuando no se tiene mucho tiempo, toca así. Miren muchachas, miren. Así nos ha quedado la nivelita. Está surtidita para el fin de semana. Ahí tenemos la leche de almendras, que es la que a mí me gusta. Avena, avena para mi hija, el yogur, el pan. Estos son unas magdalenitas que hay dos magdalenitas aquí. Entonces las puse aquí en la nevera para que no se vayan a dañar. Y aquí pues lo que he traído ahora. Por acá tengo una quinoa. Bueno, y aquí, miren. Por acá sí. Con estos champiñones me quiero preparar un delicioso pollo. Con salsa de champiñones bien buena. Y aquí puse los yogures en la parte donde le sube más frío para poder que esté bien frío cuando lo vaya a comer. Y aquí las cositas, miren también. No les muestro el congelador porque ese sí que está tremendamente, muy pero muy, muy desordenado. Y estas cositas pues ya les voy a buscar un lugarcito por allí en alguna de estas cajoneras. A ver si tengo un espacio para guardar el atún, los maicitos, el tomate frito. Y lo que sí es que esto que son galletitas, si no, estas tienen que quedar bien visibles para poder acompañar el café con esas galletitas. Por acá hay dos platanitos bien buenos, miren. Y miren muchachas, les muestro las lentejas que preparé anoche. Estas están preparadas de anoche. Miren que la olla es grande. Hice esta olla llena, llena. Le llevé una cantidad ya a mi hijo. Y miren lo que quedó. Entonces esto es lo que yo voy a comer ahora con una tortillita de huevo o, bueno, creo yo que con huevo. Y si no hasta me las comeré solas porque están bien buenas, miren, familia. Me quedaron espesitas, están ahí sequitas. Pero cuando se calientan, pues ellas ya quedan más aguántas. Miren qué ricas estas lentejas. Me encanta ponerle a las lentejas verdura, familia. No les puse espinaca porque no tenía, porque con espinaca sí que quedan buenas. Pues bueno muchachas, y ustedes muchachos, familia, ya nos veremos si Dios quiere en el video que haga mañana. Y lo junté con este. Porque pues no me ha quedado tiempo de hacer un video entero, no. Va a tocar así de dos diitas ir grabando poco a poco. Entonces pues ya ahora les deseo que tengan un feliz jueves. Que disfruten mucho de este día. Y que traten de pasarla lo mejor. Nos vemos mañana, familia. Bye. Buenos días, familia. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí hoy, pues ya, gracias a Dios, es viernes, familia. Y pues yo llegué a eso como de las... Van a... Es la una. Y veinte minutos. Yo llegué a las doce y cuarto del mediodía. Y desde que llegué, familia, porque salí del trabajo y me fui a hacer una pequeña compra. Esta pequeña compra que hice, familia, es porque hoy me antojé de comer unos ricos tacos. Porque, pues con los días así tan calorosos, no, 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 a veces siempre comer algo así ligero y nutritivo. Y los tacos, pues son bien nutritivos porque tienen proteína, tienen verdura y, pues, tienen la harina que es la tortilla. Entonces, pues, es un plato único y, pues, no es tan fácil de hacer porque ese pica y pica no es tan cómodo. Pero, bueno, yo ya tengo todo listo, familia. Y ahora les quiero mostrar qué son los preparados que tengo para estos tacos. Miren, muchachas y ustedes, muchachos, vamos a empezar en orden, miren. Por aquí ya tengo la carne que la hice con... Es carnita así picada. Carnita de ternera. Y la hice con aceite de oliva, pimienta y perejil. Eso es lo que tiene esa carne aquí. Bueno, por aquí ya tengo la lechuga picadita. Por aquí ya tengo pimiento de los tres colores también ya picadito. Tengo estos aguacates que, pues, solo uno veo que me salió un poco malito, pero así todo lo voy a gastar. Ya tenemos aquí los aguacates. Tengo aquí cebolla con vinagre porque a mi hijo y a mí nos gusta con cebollita los tacos. A mi hija no, pero a mí sí. Por aquí tengo los maicitos y por aquí tenemos las tortillas. Compré dos paquetes de diez tortillas cada una. Y por aquí, miren lo que me estoy preparando, Pamela. Miren. Esto es tomático de ese tomático pequeñito que ya los tenía en la nevera y estaban arrugaditos. Ya no estaban muy buenos como para la ensalada. Entonces yo dije, para no dejarlos perder, pues, entonces los voy a gastar. Entonces los he puesto en esta cazuela a que cogieran color a dorar con aceite y con comino y con ajo. Aquí tiene comino y ajo y los tomando. Entonces, familia, le he puesto de esta salsa, le he puesto aquí. Pero creo que le voy a poner un chorrito más. Pues, familia, cuando yo ya tenga mis tacos armados, porque cada uno lo armamos a la manera que queramos, pero cuando yo ya tenga los míos, entonces les voy a hacer video para que vean cómo van a quedar ya armaditos y emplatados. Entonces yo voy a continuar dándole a este. Gracias. 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 Miren, familia, aquí ya haciendo las tortillitas, aquí en el tostador del pan. Ay, me quemé. Miren familia Así y miren aquí ya todas las que tengo doraditas Miren que ricura Y les pongo este trapito para que no se pongan dulces Bueno muchachas miren pues familia que delicia Aquí ya tengo los dos que yo me voy a comer Miren como los he servido Y ahora le voy a poner esta salsa picante Que no quise licuarla para poder que me quedara el forrito del tomate así miren Entonces le vamos a poner de esto así Para que nos quede bien picocito miren familia Está bien picante A ver Si no me van a parecer muy fuertes Esta salsita quedó deliciosa familia Deliciosa bienvenidos Si quieren venir a comer con mucho gusto Seré muy feliz en atenderlas En que estén aquí en casita Y mis hijos hoy van a ser muy felices comiendo esta deliciosa comida familia Miren que delicia Y luego ya los doblaré para comer Pero bueno ahora los voy a llevar a la mesa Bueno familia pues yo voy a ir a comer ya Espero que ustedes también lo que estén comiendo Que lo aprovechen Que lo disfruten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video